Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Manuel, te saludo con muchísimo gusto. Primero que nada, esperando que estés bien de salud junto con toda tu hermosa familia. ¿Cómo va la vida? Mr. Posa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Así te diría, ¿no? Mr. Posa. Muy bien, qué gusto estar hablando contigo otra vez. Y verte bien, y verte sano, y sonriente, y siempre con la misma actitud que tienes, maravillosa, en la radio y tus programas. Pues nada, aquí estamos, como tú, esperando ya que se termine esta situación que estamos viviendo desde hace un año y dos años, ya son dos años, así de dos años. Así es. Pero que la he pasado muy bien, ¿eh? La he pasado muy bien, ha estado, o sea, no me ha pegado internamente, fíjate. Qué bueno, eso me da muchísimo gusto, querido Emanuel. Y pues bueno, ahora con este reconocimiento que te otorga la Academia Latina del Grammy, ¿qué significa para ti a esta altura de tu carrera un reconocimiento a la excelencia musical de esta academia en particular, Emanuel? Pues mira, por supuesto es un gusto y un honor siempre recibir un reconocimiento, un premio, un lo que sea que te estén dando, ¿no? Por lo que has hecho en tu carrera y sobre todo por lo que has hecho en tu carrera musicalmente, ¿no? Porque este premio a la excelencia musical lo da la academia y lo da la directiva de la academia a ciertos artistas que han hecho algo en su vida, ¿no? Han hecho algo en su vida interesante musicalmente. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Está conmigo va a estar Gilberto Santarosa, Joaquín Sabina, Martiño Davila, fíjate, esto es increíble porque tanto con Joaquín Sabina, con Martiño Davila tengo ciertas historias. Y con Martiño Davila cuando grabé el disco en portugués para Brasil, tengo un recuerdo lindo y tengo fotografías con él que seguramente voy a llevar ese día para enseñárselas porque fue cuando grabé el segundo disco, el disco de Todos se derrumbó, fíjate, en 1982, 83, estuve, 83, perdón, estuve en Brasil grabando todo el disco en portugués y estuve con él. Así que va a dar mucho gusto verlo nuevamente. Va a estar Fito Paez, otro personaje de la música argentina, un personaje importantísimo, Gilberto Santarosa de Puerto Rico y Joaquín Sabina de España. Bueno, creo que va a ser un bonito día, una bonita celebración, una bonita entrega de reconocimiento, un bonito homenaje para todos nosotros. Sí. Oye, ¿vas a cantar? ¿Vas a cantar en la ceremonia junto con ellos? ¿Hay la idea de presentar un tema con todos? No lo sé, no sé. Hasta ahora no tenemos nada claro de eso. Se iba a ver si se podía, si no se podía, si había tiempo, si no había tiempo. Puede ocurrir, puede no ocurrir. Bien. Oye, ahorita que estabas hablando de la historia que tenías, de las fotografías, te fuiste a los 80, ¿no te han ofrecido hacer tu bioserie, Emanuel? Sí, sí me han ofrecido hacer la bioserie. Hay pláticas. Creo que va a ser una, si se hace, será una bioserie un poco sui generis, un poco diferente a lo que hemos visto. No es fácil hacerla, se tarda uno mucho. Pero ya estamos en pláticas, sí, hemos estado en pláticas importantes y profundas, ¿no? Incluso dictando partes de la historia. Puede ser que sí salga. Te lo voy a decir. Esa es otra sorpresa, es otra noticia. Cada vez me cuesta más trabajo mi oficio, Marruecos. Oye, este, te lo digo con todo respeto, pero ahorita pensaba, no sé para dónde vayan a llevar la bioserie o cómo vayan a plantear tu historia, pero para como hemos visto las bioseries de los artistas, siento que le falta escándalo a tu vida. Pues mira, falta escándalo, pero no drama. Esa estuvo buena, esa estuvo muy buena. Esa estuvo muy buena, exactamente. Le falta escándalo, pero no drama. Drama ha habido en tu carrera. Drama ha habido desde muy chico y alrededor de mi vida muchas cosas. Cosas lindas, cosas profundas, cosas anteriores a mí. En fin, creo que tiene un gran alimento y se haría de una manera, creo que bastante diferente. Oye, ¿y la plantearían desde tu niñez hasta la época actual? Sí, creo que es importante ir hacia la niñez y luego llegar al día de hoy, ¿no? Es que estoy pensando en cuántas cosas, Emanuel, cuántas cosas has pasado, cuántas etapas dentro de la industria de la música has vivido, de lo que has sido testigo, a lo cual te has tenido que enfrentar como artista. No sé si se tocarían temas también que tienen que ver con tu familia dentro de la bioserie. Me imagino que sí. Sí, lo que pasa es que mi familia tiene una historia maravillosa, una historia muy fuerte en los dos aspectos, ¿no? En la parte emotiva, en la parte genial, en la parte triste, en la parte dramática, en la parte histórica, histórica importante, histórica profunda. O sea, entonces sí, tiene mucha sal y pimienta. Hay muchas cosas que se le puede pasar. Es más, vamos a tener que quitar cosas. Sí, me imagino que sí. Oye, también te quiero preguntar, ¿qué desorden con Mijares, eh? Me da la impresión de que te anda ahí, no sé qué vaya a pasar. Estoy preocupado, estoy ansioso. Ya lo veo ahí muy encarrilado con la gira con Lucero y los amigos, ¿qué, Manuel? ¿Qué falta de grosería? No, está... Pues mira, es la madre de sus hijos y hicieron muchas cosas juntos mucho tiempo. Son dos artistas y tienen todo el derecho de hacer lo que quieran hacer, ¿no? Y parece que ojalá les vaya bien en lo que están haciendo. Ahora nosotros vamos a estar el 11 de noviembre en la Auditoria Nacional. Sí. Luego el día 12 vamos a estar en Guadalajara. Y nosotros vamos a seguir con nuestra gira. Yo creo que es algo... Va a ser una gira muy grande después que vamos a empezar. Yo solo en Estados Unidos. Empezamos, parece ser el 12 de febrero. Sí. Creo que el 12 de febrero es en el... Ahí en Miami. Bien. Y de ahí va a ser una gira larga por Estados Unidos. Espero alguna vez poderlo invitar, que pueda venir si es que quiere. Porque la verdad es que nos divertimos mucho en el escenario, ¿no? Lo sé. Y nosotros con ustedes. Nosotros con ustedes. Y bueno, desde aquí ahorita, si es que... Si es que me está escuchando, por supuesto, un abrazo fuerte. Con todo cariño. Y como decía, pues, qué bien que haga otras cosas y que haga algo con una persona que tuvo una historia musical. Así es. Más allá de la historia romántica de familia, etcétera, pues la conocemos. Pero si usted ve música interesante, incluso, bueno, pues vamos a ver cómo les va. Y esperemos que se diviertan mucho y que la pasen bien. Y que inviten sobre todo, ¿no, Emanuel? Oye, tengo un par de minutos y te lo tengo que preguntar, porque te lo pregunto en cada entrevista hablando de Mijares y Emanuel, porque tengo la esperanza de que algún día se libere eso, ¿no? No lo puedo dejar de preguntar. El disco juntos. No se libera, no se libera. No, no, puede ser posible. Sigue pasando los años, la pandemia, todo y no hay disco. La verdad ha sido un desperdicio de mi punto de vista y de mi punto de vista de esa. Absoluto, absoluto. Porque no tiene que ver con nosotros, sino con los derechos que tienen las disqueras que han tenido durante mucho tiempo y que no han pasado el tiempo para que nosotros podamos hacer algo juntos, sobre todo con el que está firmado. Entonces, pues, es un lío ahí de disqueras y nada. Nosotros vamos a sacar una nueva canción ahora en Navidad. Bien, viene disco navideño. En el disco de Navidad que sacamos ya, es un Big Bang, va a estar padrísima, está divertido. Viene otro tema también ahí adentro. En fin, tenemos muchos proyectos, miren otras canciones que vamos a lanzar. Yo creo que las lanzaremos después de que pase Navidad y espero estar contigo cuando lancemos ese tema que creo que te va a gustar y que creo que... No hay cómo no me guste. Entonces, platico contigo más adelante y a detalle de este proyecto de lo que viene, Emanuel. Mientras, te mando un abrazo con todo cariño y felicidades por este merecidísimo reconocimiento. Disfruta mucho ahí la entrega del Grammy y este reconocimiento que se te hace. Se te aprecia. Me hubiera gustado contar contigo allá. ¡Uy! Pues tú nomás dime, todavía me da tiempo de empacar. Y haber estado juntos. Todavía me da tiempo de empacar, Emanuel. Tú dirra, no yo brinco. Ahora quiero invitar a todo mundo a que escuchen mi música en mis redes sociales. Bien. Es el canal oficial en todos lados y que sigan viendo de cocinar. Exacto. Un abrazo fuerte. Igualmente, querido Emanuel. Cuídate mucho. Igual, saludos a la familia. Gracias. Gracias. Es el gran Emanuel, señoras y señores.